Oraciones y enunciados Según la nueva gramática, las oraciones son unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que ponen en relación un sujeto con un predicado. El primero suele estar representado por un grupo nominal y el segundo por un grupo verbal, aunque no son estas las únicas opciones. En efecto, son también oracionales y muestran la misma relación de predicación las estructuras en las que el predicado, que puede tener o no naturaleza verbal, precede en muchas ocasiones al sujeto, como en las oraciones absolutas, una vez en casa toda la familia y las exclamativas bimembres, muy interesante el partido de ayer, entre otras construcciones similares. El español, como todas las lenguas románicas, a excepción del francés y algunas variedades del portugués, permite omitir el sujeto de las formas personales del verbo, de manera que la información ausente se recupera parcial o totalmente a partir de la flexión verbal, yo canto o canto. Esta propiedad permite que los grupos verbales así constituidos puedan interpretarse a la vez como oraciones. Así pues, el segmento subrayado en Dices que canto mal no es sólo un grupo verbal, sino también una oración. Tradicionalmente se dividen las oraciones en función de tres criterios, la dependencia o independencia respecto de otras unidades, constituyentes, la naturaleza de su predicado, estructuras, y la actitud del hablante, modalidad. La dependencia o independencia... ¡Gracias!